Bien, contento del partido porque no ha sido fácil, bueno, hemos tenido un partido difícil, pero al final defendiendo muy bien, sobre todo el partido, pero digo que hemos tenido más el balón en la segunda parte, hemos tenido ocasiones para hacer gol. En este sentido, teniendo las ocasiones que hemos tenido la segunda parte, me siento un poco decepcionado porque hemos merecido más, pero defensivamente muy contento del trabajo porque ha sido un partido trabajado y luchado y yo creo que contento con el resultado. Bueno, se podía meter gol, pero al final, sabes, metiendo también gol, no te puede asegurar que va a ser en el final. Entonces, antes de este partido era 50-50 y ahora va a seguir lo mismo. Vamos a tener un partido en casa, sabemos lo que podemos nosotros hacer en casa, pero es 50-50. Hasta el final va a ser así, sabes, lo vamos a tener que trabajar como hoy. La segunda parte hemos jugado un poquito más arriba, hemos metido un poco más de presión y sobre todo hemos tenido un poco más el balón. Sabes, cuando tú tienes el balón es siempre difícil al rival defender y hemos tenido ocasiones para hacerlo, yo creo que, pero porque primero hemos tenido más la posición de balón en la segunda parte. Bueno, nos ha faltado el gol, pero bueno, para la vuelta es abierto, es un partido que vamos a intentar hacerlo bien como hoy. Y bueno, es una semifinal de Champions, sabes, no es nada fácil, pero contento del resultado de todas formas y del trabajo de todos. Yo te decía que estaba al 100%, pero había que ver el último entrenamiento. Entonces, después del entrenamiento, Cristiano se ha resentido de algo, nada más. Y como se ha resentido de algo, al final no ha jugado porque no queremos arriesgar. Y Karim, él era un poco diferente, pero al final, poco a poco, sabes, entre partida avanzada estaba un poco peor. Y también no queremos arriesgar con él, porque sabemos la importancia que tenemos con los dos jugadores. Y ya está, ahora ojalá y esperemos todos que estén en el partido de vuelta, pero de momento vamos a ver. Tenemos que ver día a día con los dos. Bueno, hemos, yo creo que defensivamente hemos hecho un buen partido. Yo creo que Agüero es un buen jugador, lo sabemos. No se ha dejado mucho espacio a él. Hemos defendido muy juntos y la idea era eso. Bueno, conseguimos lo que queríamos nosotros antes del partido. Vamos a intentarlo. La idea es esta, sí, sí. Pero ahora lo que sí es que no te puedo decir hoy si van a llegar. La idea es esto para nosotros, que estén en el partido de vuelta. Pero hoy no te puedo decir nada. Tenemos que ver día a día y ver cómo van a estar estos días. Nosotros siempre salimos a intentar ganar el partido. A lo mejor la primera parte es verdad que hemos defendido un poco bajo. Pero nosotros siempre entramos en el campo para ganar el partido. Luego hay un rival. Hemos tenido ocasión para hacer gol, ¿sabes? La segunda parte, ¿sabes? Si metes un gol, te llevas la victoria y ya está. No se ha podido. No pasa nada. Ahora va a pasar lo mismo. Vamos a tener un partido de vuelta y va a ser 50-50. Sí, pero no se ha podido. ¿Qué te voy a decir? Yo no te puedo decir nada. Es mejor que esté Cristiano y Karima 100% en campo, ¿sabes? Pero luego no podemos decidir si tiene molestia y si tiene algo. No podemos tampoco arriesgar. Y yo creo que sobre todo lo que jugaron lo hicieron muy bien, ¿sabes? Y esto es importante. Ahora, claro, vamos a ver cómo recuperan los dos. Y espero y ojalá que estén con nosotros en el partido de vuelta.